Estoy en vivo, ¿estás? Estamos en vivo, papá Estamos en vivo y en directo, papá Estoy cambiando para la otra condición Este, te puedo... Hay un poco de plomo Marico, pero no... No cargas, tenés... Tenés pigno ¡Feliz año, hermano! Papi, una vez te digo un cubre y no tengo, en camino de paz ¡Todo esto! Practice while you can, you'll be entering the field in a bit Añade, he's having fire here Enemy dropping into the AO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a caer como por aquí Ya arreglaste el control No mariposa, yo no te escucho nada Execute all targets in the A.O. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya me escuchas? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Ya no es peor con que con el audífono. Te reventaron mariposa, coño, una madre grande. Nos cayeron. Estoy teniendo delay con el control. Estoy teniendo delay entre el control y la play. Voy a ver el control. Están leyes. Están leyes. vamos a comprar la caja vamos a comprar la caja vamos vamos a comprar la caja ad Jama Está bien, está bien. No, no, no. No, no, no. Cuidado, mate. Ya no voy a... Tiene bien. Winter. Batea, uno. No los veo, marico. Son tres. Tienen mucho ir. Me he machado el aire de los trajes. Marico, saliste. Saliste porque tenemos que jugar con tres. ¿Me escuchas ahora? Sí, te escucho. Sí, cuando hablas mudo. Te escucho bien. Déjame ver. Déjame ver. Que tengo que ser. Porque de verdad estoy teniendo mucho ir. Dale, pues. Yo te espero. Dale. Gracias. 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 There's pat. Mine. Then there's pat. There's a bullet. There's a bullet on the wall. That's the bullet I'm going. Right- Alright. There we go. El enemigo destruido. Cuidado tus finales. ¡Vamos! El enemigo destruido. Cuidado tus finales. ¿Cómo es posible que lanzaran dos ataques racimos? No entiendo. ¡No sé! Creo que se puede, ¿no? Bueno, me tienes cubierta, me tienes cubierta aquí. Voy para allá. Viene el otro helicóptero, maldito pendiente. Aquí hay uno. Lo mataron. Se cayó abajo, se cayó abajo. Por eso te salvaste. Verga, sí, güey. Que ya me van a matar. Yo, 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 yo me fijé, yo dije, wow. Oh, aquí atrás, aquí atrás, 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 atrás. Y aquí atrás, se volvió a subir el puachita. ¡No! Dale otra vez, dale otra vez. ¡Guau! ¡Sí, dale! ¡Ah, dale, dale! Dale otra vez. Dale, OK. ¡Guau! Pero no, tengo una de 10. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Marico esta arma, oh no, que es un RIS Muy bien voy a... Tenemos este y el frente Ok Vamos Vamos para acá verde Yo voy a... A batido uno Revientalo Ok, muy bien ese No, ese tipo estaba duro ese Ay, aquí atrás marico, aquí atrás De donde, donde, donde Aquí, 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 exactamente aquí Te lo veo Mierda Marico de arriba, de factory Está arriba, está arriba, está arriba Mierda Me duro, me duro, me duro Vienen, 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 vienen No, están aquí, están aquí Están pendientes que está aquí arriba, en el techo Exactamente en el techo, marico El que, ahhh El que matamos El que matamos está en el techo El que matamos está en el techo Uooh, voy bajando Yo te voy a decir donde está ese campero, mira, ya te lo voy a marcar No, yo no voy a bajar todavía No voy a bajar, no voy a bajar todavía Ahí va, ahí va, ahí va, cuidado Yo voy a servir como carnado Yo entro como carnado y sigo, siento Mierda No la escucho, weón Uy, me ha bajado Ey, 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 cuidado, que van a esconder como con balas explosivas, no sé No, 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 no Interлон ha 그� ministerio donde os va a bajar En advoc Bao Gracias por ver que no me hayan Sí, pero no puedo ir para allá, porque si no, no sales tú No, no sale Inter institute Marữ Adiós Gracias pero también Subió Dale otro, otro No, dale tú, marisco Ya, ya Mierda, mano Ya le hemos cogido ese dorado Ahora es el arma que está desarmado allá No, dale, 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 dale Papi, mira, ¿qué es lo que pasa? ¡Vamos primero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ahí vienen, marico! ¡Ahí vienen! ¡Estoy deteniendo! ¡El restauratorio, no? ¡Papi! ¿Dónde nos vemos? ¡Vemos en la casita del sabor, Manuel! ¡Bueno, yo estoy llegando a la casa del sabor, también! ¡Uy! ¡Aquí tenemos gente, marico! ¡Compraron los dados aquí! ¡Cuidado! ¡No! ¡No, yo todos no los voy a matar, Manuel! ¡No! ¡No llegó de frente, Manuel! ¡Tenés gente al frente, Manuel! ¡Al frente, te llegan! ¡Entro de la casa! ¡Ahí está! ¡Tenés otro atrás! ¡Tenés otro atrás! ¡Cuidado! ¡Alguien clústerstrike! ¡Arriving! ¡Tienen gente para allá! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Lo evitamos atrás! ¡Sí, hay gente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está! ¡Está al lado! ¡Cuidado que están al lado! ¡Cuidado que están al lado! ¡Vayan para los dados! ¡Tienen esquinas raros, mano! ¡Me dan miedo cuando tienen esquinas de muchos colores! ¡Atrás! ¡Eso que están atrás por debajo! ¡Cuidado! ¡Eso que está! ¡Ya está! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Un enemigo se derramó en el A.O. ¡Tengo contacto por acá! ¿Dónde están ustedes, maricón, en el Lodado? Yo estoy en el Lodado ya, hermano. Voy a un catéster. Yo estoy aquí en el, casi en el, en el búnker de prisión. ¡Epa! El gas está justo en tu hielo. ¡Va a ser soldado! ¡Vamos a la huesca! ¡Estoy en el fuego! ¡No lo veo! Dime, mami. Dime. Dime. ¡Vamos a la huesca! 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 ¡Joder! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! Tengo pin豆ote. ¡Como home! ¡Got! ¡ İş� a mi priño, bien! ¡Ągaron tres! ¡F linenogos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Está muy bien, chécala Voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti Te amo Cuida, cuida Está un toque, está un toque, está un toque No es guay, guay No pude, no maté ni uno Voy por ti, voy por ti Están como agresivos Están como agresivos Ok 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 ¡Gracias! 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 ¡Angla- Pap borders! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gas está aproximando tu posición! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay uno Le maté, le maté, le quité el oro Abatido, abatido, abatido Abatido este Reclamación Nada va a llegar a Tres Tres Manic, pero tengo un 1 a fuclar No sé Yo lo entiendo Porque tengo un fuclar En arriba hay gente, bro En arriba hay tres Está a pin completo Ponga las armas Hombre, están acá afuera, hay uno afuera, en la casa azul esa, enfrente, ahi, ahi. Maldita sea, me mato la misma ataque de racismo que puse. No enemigo está. Tiene por ti, tiene por ti. Ah, shit, enemigo está. Vamos por él, vamos por ti, son dos, 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 son dos. Tengo mucho tu lag, tengo demasiado lag. No, marico, si tener lag es muy arrecho. No, porque es que ya apunto a un lado y cuando apunto ya no está ahí. Y no tenés, no tenés este, ¿cómo se llama? Ahí está, marico, es que están. Maldita sea, los enemigos están en la PC, bro. ¿Qué está pasando aquí? No, nos quemaron a todos, marico. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Revive uno, revive uno primero. Oh, qué? ¿No, me haré de hecho? ¿No? Vale. El 25% remains. El enemigo ha ganado esta batalla, pero vamos a terminar el juego. El enemigo ha ganado esta batalla. 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 y y y y y y y y ¡Déjese! ¡Listo, papá! ¡Vale! ¡Ven del der! ¡Ay, marido! ¡Vaca de gente! ¡Qué joder! Pero no importa, hermano. Vamos a matar a todos estos. ¡Vamos! ¡Listo, hermano! ¿Eso en dónde? ¿Eso es tiro? ¡Eso es abajo! ¡Están contigo, Grishet! ¡Kill! ¡Shot! ¡Vale! ¡Yo! ¡Kill! ¡Shot! ¡Ay, marico, aquí hay uno! ¡Ah, tío! ¡Me llega, me llega, me llega, me llega, me llega, me llega, me llega! ¡Ah, no! ¡Ay, foe! Yo veo que aparecen los zapatos todavía No, porque está ahí campeando el sucio Ya lo abrí Eso 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 No a la madre Yo voy ¿Qué son así marido? Están como chupando algo Oh wow Aquí hay uno Aquí hay uno No, no, no No, no No, no, no No, no 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 ¡Ya lo maté yo! ¿De dónde? ¿Killshot? ¿De aquí? Aquí, aquí, bro. ¡Enemy UAV activo! ¡Ouch! ¡Please fuck off! Bueno, ya están dando flom pero parejo. ¡Está ahí! No puede ser. ¡No! 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 Quieren una placa Abatido, abatido el DEA Abatido, abatido, abatido Manuel, toma Háblame Toma las lucas, weón Como por ahí, y si hay otras cosas Alguien, va y obtenerlo Un ataque al clúster Alguien, llegando Firestone, weón Prices, vuelve a normal Madre mía, pareció como un beso, weón ¿En qué? Como que si estuvieras chupando algo, marisco ¿En serio? Es esa verga, marisco, que suena Yo no soy, weón Si no sabes, weón Suena algo bien como raro, weón Ya había lanzado como tres, ya Has lanzado a qué? Tres ataques, más o menos Eh, yo tengo aquí munición, marisco ¿Bajas o subo? No sé, como sé, igual Aquí tengo algo, más o menos, pero Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar Voy a bajar, voy a bajar Voy a ir subiendo Voy a ir subiendo ¿En serio? Fuego ¿Qué? Uy, vamos a tener que no... Vámonos, marico Ya puse UAV, vámonos UAV, comenzando a volar ¡Ay! Chama, me reventaron Guaro, pendiente, cúbranme ¿De dónde? De aquí ¿De dónde? De arriba, de prisión, marico De prisión Eh, Gishon, lo tiene Ah, no, 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 ya, 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 ya UAV está fuera de combustible ¿Dónde están, güey? Marico, en prisión, huevón ¿Por qué te sirve a prisión, cabrón? ¿Por qué? ¿Ahí dónde se va a cerrar, marico? Recuerda que tenemos gente aquí, ¿no? Aquí, pero ya yo voy a subir, marico Yo ya voy a subir también por prisión ¿Subimos por la parte izquierda o por arriba? No, por aquí, por la parte izquierda, por la parte izquierda Por aquí, por aquí, yo voy por aquí Voy, 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 voy contigo, voy contigo Ah, marico ¿Qué pasó? No, joder Me conseguí un coño de frente, guaro Ya lo reventaba, guaro No, suban, agarren altura, marico Ahí está, ahí está, marico Buena, 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 buena Esa es por qué me mató el p*** ese Ponte placa, marico Tenemos gente aquí, pero tenemos gente aquí atrás Suban, 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 suban Marico, mejor que suban No, 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 no Marico, tengo mucho en tu plazo Sí, se ve, marico Se ve que tienes lag Es que sale mejor subir, guardia Ya esta que es el río No lo veo en ti No, ni lo hago nada Estámplemente a través de cesona Har wished pasar, pero vamos volver generalmente Here Os Gracias por ver el video. 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 Marisco, porque aquí hay gente. Bueno, pero decilo, chamo. ¿Vos crees que vos decís? ¿Vos crees que vos decís? No, porque los coños se paran y se agachan. ¿Vos crees que vos decís? ¿Vos crees que vos decís? La plata, la plata, la plata, la plata, marisco. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto más? Bebé... Bebé nenuco. Bebé nenuco. ¿Vos crees que vos decís? ¿Vos crees que vos decís? ¿Vos crees que vos decís? De esta mamá de arriba. Voy subiendo, voy subiendo. Miren muchachos. Viene gente en security. Hay mucha gente en security y en living quarters. Ay, marisco. ¿Sabes que sería bueno comprar? Este... ¿Qué? Munición. Bala. Comprenla, comprenla. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Ay, marisco, que madre de pepa. No hay gente aquí. No hay gente aquí. No hay gente aquí. Aquí hay uno. Todo el mundo en la safe zona. Moving here. Vamos, 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 vamos. Disguida a eso. ¡Muven! Bala, bala. Bala, bala. Salta bala. Hay que te placa a uno. Viene la zona, por eso se vienen por aquí. Y ahora. Ha batido uno. Ya tengo bala, güeyón. Ha batido uno, un... Ay, un venezolano, papá. Otro también, aquí no creemos en nadie, no nacionalidades ni nada. Pendiente, pendiente, pendiente porque van a salir por allá. Mira con el carro que viene, no? Ahí vienen, ahí vienen. Ya me baje. ¿Dónde te llegaron arriba? No me digan esta verga. No me digan esta verga. ¿Dónde te llegaron arriba? No me eres. Lo maté, marico. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté. ¿De dónde? ¿De dónde? Marcanos, marico. Qué opo. Ya lo vi. Ayúdenme, ayúdenme. Ah, son dos, son dos, marico, son dos. Anda valiendo, verga. Tolima son dos. A la derecha tuya, a la derecha tenemos. Buena, 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 buena. Oye, ¿eh? Hola, ¿qué más? Te estoy llamando porque necesito más de ti Chuta, 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 tengo otro ¡Adiós, chuta, chuta! ¡Adiós, 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 chuta! ¡Oh, no! ¡Adiós, chuta! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Sube de una vez Sube de una vez porque vienen por aquí Llegan por el otro lado, muchachos Sube, 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 bro, sube Sube, sube, sube Sube, 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 bro, sube Sube, sube, sube Sube, 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 bro, sube Eneméis UAV activos Sube de un ataque Maté, maté el chama que me había matado Aquí hay uno Lo está reviviendo, bro No, 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 no lo maté porque lo está reviviendo ya se pusieron placas que son dos eso eso no joda ese si es del tolima no joda se esta arrastrando la red el otro lo me puso si quieres que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa ya lo vi ya lo vi vamos maldito se le acabo la huevonada se le acabo la huevonada manos tienes uno al lado así se juega así se juega hay un otro aquí hay otro eso ahí hay armas ahí hay armas marido no sé dónde está huevon tienes uno al frente tolima no no lo lancé mismo a la casa man olvido no lo pasa no me digas no me digas me van a matar aquí no 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 ¡Ah, qué desgraciado! ¡No hay que... ¡Uy, ya casi! ¡Qué pasa, perro! Papi, ¿qué tenemos, gente? No me digas que sea bueno. Manuel, cae aquí, cae aquí, mano. No, no, vamos a lanzarnos, vamos a lanzarnos. Pero ponte placa. Ponte placa, marico, primero. Te van a reventar. ¡Ay, chan! Aquí lo dejó al frente. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buena! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo, blanquita? Yo tengo, yo tengo. ¡Vamos! Bueno, no tengo armas buenas, weón. Yo tampoco. Ponte placa. ¡Vamos! No te arriesgues mucho, pa! ¡Vamos! 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 ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¿Dónde? Están abajo, marico. ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vamos, hermano! ¡No! El gas está en adelante. Nueva zona segura. ¡Tenemos el gas está en adelante! ¡No! ¡Más de la barra! ¡Aquí! ¡Aquí, Manuel, Manuel! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí a izquierda! ¡Aquí a izquierda! ¡Bueno! ¡Bueno, hermano! Buena, 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 buena Figueroa, fueroa, fueroa, fueroa Dale a la otra, si, a la otra Invítale, invítale Dale, que voy a invitarme Dale, dale, jugadme, jugadme, jugadme No, es que tenés que darle jugadme a ver esto, creo, no No, pero está bien, para que juegues con nosotros tenés que darle jugadme a ver Vale, 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 dale No, ¿quién vacuumuden relator está sinolezar más? ¡Suscríbete al canal! ¡Ma escurrón! Ah, se salió el tema del disco, creo. Ah, se salió el tema del disco. 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 Ah, se salió. Ah, se salió el tema del disco. 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 voy subiendo y voy a llamarlo voy a llamarlo voy a llamarlo voy a llamarlo para que nos saque de ahí enemigo no ahora te mando o este invitación si no 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 no